Que se apague la luz de ese faro Está infestada de ratas Con uniforme Oh my god, la que casi lío, tío, su puta madre Un poco más si le doy a hacer el café sin agua Ni nada, tío, se va la cafetera a la mierda Oh chat, me he estado duchando, por eso he tardado tanto Espero que no os hayáis molestado mucho Y si lo habéis hecho, que os den El gankeo ha sido en la ducha Me has puesto el pene como una botella de Fanta ¿Eso es bueno? No acabo de pillar el simil, pero... RIP Taiwan number one, he perdido una partida, he perdido y demoteado Y he dicho, voy a hacer stream Fuck it, no te van a dejar más ¿Has pensado próximamente en hacer una escuela de League of Legends? Y ahora mismo, mañana creo que voy a empezar la escuela de League of Legends Y el tema del marketing tampoco lo he tocado Porque he estado muy ocupado haciendo nada Ah, vale Muchas gracias por la oportunidad que me ha dado Excel Para darme una oportunidad en su Rostro La definición de... La traducción de roster no creo que sea rostro Su equipo, por decir una forma Tú no me metas en partida La cuestión es que lo meten de suplente Suplente de esos que no juegan una partida Ni que le hayan matado al titular Sendo no tiene nivel de jugar Ni en SLO prácticamente Ah, en SLO sí voy, muy poco nivel, pero... En plan, Sendo... He jugado como tres games contra él en... En solo queue en los últimos... En las últimas semanas Y solamente viendo su nivel mecánico Ya sé que es un jugador inválido ¿Es buena gente? Es muy buena gente, pero es muy malo ¿Las cosas como son? Es muy buena gente, pero es muy malo Me quedé flipando con el nivel de Miju ¿Qué te pareció? No lo hizo mal del todo Aunque Miju estuvo jugando siempre contra... Gente que tenía mucho menos ELO que él Eso también es verdad, eh Es decir, Miju... Miju es bueno, pero... Claro, estaba jugando... La primera partida jugó contra Manute No sé, Manute es como Diamante 5 Con Mordekaiser Sin Mordekaiser quizá es Latino 3 o así Y luego la segunda partida jugó contra Zelin Que creo que ella es Diamante 4 O Diamante 3 O no lo sé exactamente Y Miju es Master Low Challenger Cuando se alinean los astros Pero no lo hizo mal, no lo hizo mal No vamos a quitar méritos al chaval No lo hizo mal Está muy bien Menos cuando no me seguías las putas Kals Hijo de puta Lul ¿Qué opinas del nivel de Lass? A ver Es difícil opinar de eso Es tan bajo que cuesta medirlo a veces ¿Qué opinas del nivel de Zelin? Lo jugó muy muy bien No sé si ella decidió jugar como jugaba O simplemente tenía a su equipo Diciéndole Juega safe debajo de torre 24-7 O vas a morir Estábamos como constantemente buscando gangs En su línea Pero estaba todo el rato a full de vida debajo de torre Claramente dando CS y tal No sé si fue su estrategia o se lo dijeron Pero estuvo bien Es tener IQ Ver que me estás gankeando Y jugar defensiva No, pero jugaste extra safe Zelin incluso lo comentaba Decía Tío, es que no puedo ni tradearle Porque está todo el rato debajo de torre Me parece inteligente Porque, coño Ziler por cojones Jugando uno de sus main champions Te va a tradear segurísimo Así que estuvo Fue muy inteligente Jugar como jugó Es tener IQ Que tú no tienes Me contó un pajarito Que desayunaste con Jackie el domingo Me lo encontré en el desayuno Y hablé con él Y ya Intentamos arreglar un poco nuestros problemas Tendría que haber ido fix Es verdad, tío ¿Por qué coño fuiste La mierda esa de champion? El pájaro eso Estuvio honesto En la partida de Kane Yo hice como el triple de daño Literal El triple de daño Que todos los de mi equipo Estuvo bastante mal Equipo Estuvo bastante mal Holding me back Como el torneo anterior, tío Feels fucking bad ¿A nadie le importa? A mí me importa, tío Es mi excusa, tío Debo tener una excusa, ¿no? Para perder Y Frisco Juego Juega una Acabo de entrar La madre que lo puto parió Espera ¿Ahora de espero? Oh my god Aunque no sé si meterme en Tese contigo, eh, Frisco Porque el cabrón se tiltea Y me hace tiltearme a mí, eh Y acabo no traijardeando Cuando hago du con él La serie esta de One Punch Man Es una puta basura ¿Dónde vives? ¿Te has cambiado de casa? Hostia, sois unos putos Sherlock Holmes Virgen Santa La cama es súper laco Me lo parece a mí Lo que he de buscar es sí o sí Un sitio que me favorezca más No me gusta, tío No me gusta nada este sitio de la cama ¿Dónde puedo ponerlo, tío? No, es que no me gusta Os lo juro Este spot de la cama Me da 5 kilos de más, tío Os lo juro Estoy súper thick, tío Pero Esta puta cama, tío Me jode la vida Holding me back Desde que he venido de Corea He tenido un poco de miedo De pesarme, no os voy a engañar Pero juraría que De altura hago como metro ochenta y dos Y creo que mi peso ideal es Setenta y seis Setenta y siete kilos Y ahora debo pesar como Ochenta y uno, ochenta y dos Eso eran unos cinco kilitos seguramente Calla, mini duke Y dame mod Pero no ibas todos los días Al gym en Corea A ver si Iba muchos días al gym en Corea Pero me ponía To cerdo en los restaurantes coreanos Van, cada día me venía a night Y me decía Go ham soup Go ham soup Que es un puto restaurante Te pone una plata gigante De sopa con pasta y carne Y nos poníamos hasta el culo Así que No compensaba mucho el gym No compensaba mucho el gym Pero iba Iba ¿Qué tal la acera con Yasuo en Corea? Estuvo bien hasta que llegó el momento de pagar El momento en el que tuvimos que pagar Se complicaban las cosas Nos lo encontramos Íbamos Kire y yo Dios virgen santa Tendré que gastarme 60 o 70 pavos En esta puta mierda de comida Que está malísima Y encima me he quedado con hambre Y luego Yasuo dijo ¿Queréis hacer una ruleta? Y yo ¿Qué coño es una ruleta? Pues una ruleta es básicamente Pones las cuatro tarjetas de crédito Encima de la mesa Y cuando venga el señor Que ha de cobrar La tarjeta que coja Paga Y yo Bueno tío Hostia me ahorraré 70 pavos ¿No? De puta madre De putísima madre Dejo la tarjeta ahí ¿Qué posibilidad hay de que cojan la mía? ¿Verdad? 25% Eso no va a pasar tío Y bueno Como claramente os podéis imaginar La primera tarjeta que cogieron No ¿Qué pasó? Pasó algo que me cabreó un montón Primero pusieron las cuatro tarjetas Y pusieron la mía en un lateral del todo ¿Vale? Y dije Nadie va a coger la tarjeta de un lateral En plan va a coger O la del medio Una de las dos del medio ¿Vale? Porque es lo lógico ¿No? Cuando tienes que coger una Algo Lo más rápido es coger lo que está más cerca tuyo Y los laterales no suelen ser como una buena opción Es juegos de mente Juegos mentales Y mi tarjeta estaba en el lateral del todo Y dije Es imposible que me la coja El señor que tenía que cobrar Dijo No se cobra aquí Se cobra en el mostrador Cogió las cuatro tarjetas Y las llevó el mostrador Y cuando las puso de nuevo Mi tarjeta estaba en el puto medio El puto centro Y luego la chica del mostrador Simplemente Cogió mi tarjeta Y Ya Me cascaron como Unos 300 pavos por una cena Así que Fue muy divertido eso Aunque luego me fui a un karaoke A cantar Esta canción Y saltó el copyright en el vídeo ¿Verdad? En plan Me puse a cantar la de Froggen Y saltó el copyright del vídeo de Youtube Es que fue Tan parecido Que es normal que salte Frisco me ayudas a cantar Let it go No ¿Por qué tío? No casi todo Tío Tomar por culo la música Y tomar por culo el chat Que me estresáis Vamos a redimirnos por el gang Que hicimos en el torneo tío Vamos a hacerlo bien Oh Oh Estoy aquí What the fuck Uh Madre mía Oh my god Escapa Es lo peor Oh my god ¿Tiene barrera este hijo de puta? No me lo creo Y lo peor es que me voy a morir por el panteón Porque Oh my god Es trágico esto tío Fucking trigger it man Tú Oh my god No quiero dar este cangrejo tío Tío que es off roll ese pavo Sí pues No importa cuando es off roll Si tu mid laner es basura Y tu top laner también está Esto no voy a conseguir ni de casualidad No No Siempre Tiro dos Dalo Es un genio Pero quieres pegarle autos al mismo Míralo tío Oh my god Si tú Intenta pegarle un poquito a cada uno Para no matar a nadie Oh no quiero ni ver eso tío Se va a morir debajo de todos Es que lo veo Se escapan los dos No no se va a morir él No puede ser No puede ser Es el peor jugador que he visto en mi vida I got this Frisco I got this Tú no te estampas yo carrile No me sé Tú mira Mira lo del talon Este es que es un imbécil No puede ser Oh Mata No me lo puedo creer La barrera Otra vez la ha salvado la vida tío Oye le pego Me lo cargo Va dale Y yo le viveo con la E Titan caes tú A mi me gusta La synergy La synergy Let's go What? ¿Qué hace? No sé Estarme Lo matáis vosotros Oh Que me mueres tú No 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 tiene flash No tiene flash Es un flash Es un flash Es un flash Oh Como le he baiteado Cancelando el auto No 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 Puta vida tío ¿Qué es esto? ¿Qué? Ay no sé tío Primer game del día Oh my god Estoy super down ¿Qué hace aquí el pan tío? Y lo peor tío He sido porque Se ha cancelado mi E en la pared Sin ningún motivo aparente Sí Me he tirado una poción en la pared Y mi poción ha cancelado el ¿Qué dices? Te lo juro Una poción ha cancelado mi ¿Cómo se llama esto? Hookshot ¿Qué es lo que se llama? No sé Me imagino Esto es una troleada Que te cagas tío A ver No sé Madre mía Soy una bestia Mía Pantalones That's so clean ¿Cómo han tirado la torre de arriba? ¿Pero qué hace este subnormal? What? ¿Cómo? ¿Pero cómo puede ser? How you lost tower cancer A mi mamá What the fuck Si no Él lo es Es lo que hay ¿Pero cómo coño ha perdido torre? Contra una Cassio Si me dices que es un auto attacker De estos Ya, ya, ya No tiene ningún sentido Que haya perdido torre Contra la Cassio What? ¿Qué hace este? Desgraciado Oh What the fuck Friperonin peperonis tío ¿Pero ni el qué? Vamos a ser real hijo ¿Me perdonas? No Pío Porque está viniendo Tu 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 Pero esta conspiración El heraldo Ha salido de su puta base A atacarme Pero ¿Vas a hacer algo? Yo no Es el primer game del día Y de duro contigo Contigo no puedo Estoy como a un 2% De mi potencial Tengo R No hace falta ¿Puedes darle? Sí, tengo R Tú todos están en Nashor Es que con la Cassio Se la hacen súper rápido ¿Ha venido el Kennen o no? Pero hola ¿Tú has visto la ulti Que tenía ahí el Kennen? Era imposible Que yo pudiese hacer nada Ahí tío ¿El Kennen qué le pasa? Es que no lo sé Sinceramente No sé a qué espera Puedo matar a todo el mundo Aquí Oh cura Lulz ¿Me curas ahí un poco tío? ¿Me mataba todo tío? Es quebrado He jugado muy mal eso tío Oye mi puto Flash No sé por qué En verdad la cagué Podría haber matado a Poppy tío Pero fallé el true damage Es que nos van a acabar la partida Con esta wave 20 de a 2 creo Hasta R Lo he tirado Vamos a ir a por el Nashor Si lo perdemos, perdemos el game Hemos de luchar esto Si lo hemos perdido El Gennen tiene que flashear El Gennen tiene que entrar No se Hemos perdido el game Si no va a quedar ahí, perdemos Pandena ha tirado Teníamos que ir a por el Nashor No había ninguna forma de ganar el game Sin eso, pero es que yo no puedo robarlo Uno contra cinco, está perdido el game No se han tirado todos ni dores Y lo peor, tío, es que creo Que me han quitado como todos los puntos que tenía Por alguna razón ayer ganamos una partida y me dieron 17 puntos Dios, pero como puede ser eso Que me den 17 puntos por una victoria Que puta locura, tío Oh my god Oh